como bajar la barriga aventada de grasa receta para aplanar la barriga baja de peso con este jugo que más adelante te voy a presentar los beneficios de los ingredientes y cómo prepararlo correctamente para ayudarte a adelgazar rápido sólo tomándolo una vez al día la grasa de la barriga comenzará a bajar los resultados te comenzarán a sorprender de una vez con esta bebida potente que te vengo a presentar en el día de hoy bienvenido a tu canal favorito sobre salud y remedios caseros te invito a darle like a este vídeo y si eres nuevo por aquí suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba todas las noticias a tiempo si ya lo hiciste te lo agradezco y quisiera saber tu nombre para saludarte y dejarte un corazón en tu comentario la piña tiene un efecto diurético por los que nos ayuda a eliminar líquidos sobrantes del organismo y por tanto podemos decir que si tenemos un exceso de líquido nos ayudará a perderlo y por tanto a adelgazar además por su alto contenido en fibra tiene un efecto saciante importante nos ayudará a no ingerir otros alimentos que realmente si engorda en este sentido también podemos decir que nos ayudará a adelgazar el motivo por el que el laurel es óptimo para perder peso se encuentra en que estos ingredientes ayudan a eliminar líquidos del organismo ya que actúan como un diurético natural sus propiedades activan nuestro cuerpo haciendo que elimine toxinas mediante la orina y que además se reduzca la presencia de los líquidos retenidos que son los causantes de padecer hinchazón abdominal celulitis o kilos de más el laurel es un excelente alimento para bajar de peso pues su propiedad es activa en nuestro organismo logrando eliminar tocinas convirtiéndose en el ingrediente ideal para eliminar líquidos y desinflamar el abdomen déjame saber en los comentarios qué pesos tiene la altura que tienes y qué edad tienes no olvides de compartir este vídeo no sabes quién también necesite ver este vídeo para bajar de peso de forma natural ahora pasemos a la mejor parte de este vídeo que es a la preparación para ayudarte a bajar de peso rápido de forma natural vamos a pelar la piña y y y Luego vamos a picarla en trocitos pequeñitos. Luego en el vaso de la licuadora le echamos la piña. Luego vamos a picarla de un vaso. 5 hojitas de laurel. Y un vaso y medio de agua. Y licuamos por unos minutos Servimos y listo para tomar un vaso todas las noches, sustituyendo la cena Déjame saber tu opinión si llegaste hasta aquí Déjame un emoji de un corazón rojo en los comentarios Así sabré que viste el video completo No olvides que puedes compartir esta información y suscribirte a este canal Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima amigos y amigas Que Dios lo bendiga